Cuenta la leyenda que en Monterrey, en el estado de Nuevo León, en México, una casa de familia comenzó a prenderse fuego de manera repentina. Sus habitantes mayores lograron escapar ya que estaban en la planta baja de la misma. Los más pequeños, sus hijos, se encontraban en su habitación, la cual estaba en el piso de arriba. No lograron bajar ya que la escalera, la cual era de madera, se estaba incendiando. Los bomberos llegaron a la casa a los pocos minutos y comenzaron a tratar de apagar el fuego. Pero uno de ellos, al escuchar los gritos de desesperación, corrió hacia el interior de la casa e intentó subir las escaleras. Mientras hacía esto, la misma se iba cayendo de a poco, escalón a escalón, escupiendo llamas endemoniadas. Pero en un acto heroico, logró llegar hasta el piso de arriba. Una vez que se encontró con los chicos, los llevó hasta la habitación continua, que tenía una ventana, por donde pudo tirar a los chicos, que fueron rescatados por el resto de los bomberos. Pero él quedó atrapado, ya que una de las vigas de la casa le cayó encima, inmovilizándolo. Poco a poco, el heroico bombero fue consumido por las llamas. Se dice que desde ese momento, las personas que quedan atrapadas en incendios, ven entrar a un bombero, el cual los contiene, les tapa la boca con un trapo para que no aspiren humo, y los tranquiliza hasta que llegan los bomberos de verdad.